El presidente Iván Duque Márquez anunció este jueves que con los alcaldes de los 170 municipios de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET se adelantará un plan de choque por el empleo para los jóvenes en los territorios más afectados por la violencia y por la pobreza. Importante recalcar de esta reunión lo siguiente. Todos entendimos en la conversación que los momentos que vive el país y que vive Latinoamérica y que vive el mundo tienen también consigo el derecho ciudadano para expresarse pacíficamente y pacíficamente hacer el llamado a las cosas que se requieren y atender brechas, etc. Pero también es muy importante lo que aquí se ha planteado no solamente rechazar la violencia sino también rechazar los bloqueos. En ese espacio de diálogo invitó a los mandatarios a trabajar en el impulso de las obras PDET con mano de obra local y empleando a los jóvenes para el desarrollo de los proyectos. A mí me conmovieron varios testimonios de los alcaldes donde nos mostraban cómo los bloqueos están afectando a los más pequeños productores. Cómo los bloqueos están afectando a familias enteras porque no acceden a la alimentación. Y el mensaje al unísono e inequívoco es el rechazo a esas vías de hecho. Porque aquí como ustedes lo escuchaban, decían los alcaldes queremos reactivarnos, reactivar el empleo, reactivar las oportunidades. ¿Quién puede estar en desacuerdo con que el país se reactive? Es que si el país no se reactiva no genera oportunidades. Además, instó a los alcaldes y también a los gobernadores de los 19 departamentos cobijados por los PDET a que este año se ha consolidado el Gran Pacto por los Jóvenes de Colombia. Igualmente, el mandatario llamó a los colombianos a poner siempre por encima el bienestar del país y a construir oportunidades para los jóvenes. El presidente destacó la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial como el eje fundamental de la transformación de los territorios y de la política de paz con legalidad. Entre otras cosas, indicó que en su gobierno se han realizado más de 1.200 obras PDET y se firmó 14 de los 16 PDET donde están plasmadas las iniciativas que propusieron las comunidades para la transformación de sus territorios. y por eso el llamado es manejemos y ventilemos las necesidades de los ciudadanos pero el rechazo categórico a la violencia y a los bloqueos como vías de hecho. A los bloqueos como mecanismos que afectan a nuestra sociedad y al país entero. Muy interesante también lo que pudimos conversar con los alcaldes y es valorar profundamente el trabajo que se está haciendo en los territorios que va a tener una inversión y que ya tiene una inversión que supera los 5 billones de pesos y el próximo 20 de mayo se estarán aprobando nuevos proyectos PDET y pudimos conversar en cómo usar estos recursos también para producir efectos positivos en la sociedad y sobre todo en la juventud. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA Calle 22 Nº 1411 Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS EC CREAN característicos y Mantrimientos del Cesar Antes de 寄 Nou CREAN Est LA Comodición